Muchachos, no se duerman en la música No se duerman en la música En cualquier momento pueden perder sus lugares No se duerman Es motivación, motivación Para que todo el mundo se ponga a trabajar Dale, métanse a los estudios Dale, demuestren que ustedes son duros Ustedes roncan de que son duros, dale, métanse a los estudios Los quiero ver allí, quiero escuchar música de todo el mundo Dale, actívense Todo el mundo me puso el reloj de la discordia Este es el reloj de la discordia Acuérdense de eso, el reloj de la discordia Vale más que todos los otros relojes, es el reloj de la discordia Vale más que todo el mundo